¡Hola! Bienvenido a mi canal Yo Cocino. Mirad lo que tengo por aquí, las nuevas Mambo 80-90. ¿Y qué quiere decir con esto? Que nos vamos a deshacer ya de nuestra báscula para cocinar. Si queréis conocer más cositas de la nueva Mambo 80-90, quedaros conmigo que os la explico. Tengo que dar las gracias a CECOTÉ por confiar en nosotros, en Yo Cocino, para dar a conocer nuestra Mambo 80-90 con todos los utensilios que nos vamos a encontrar en nuestro paquete. Pues mirad, vamos a empezar por los libros. Tenemos lo que es el recetario, aquí está el librito, que nos trae muchísimas recetas. Aquí, bizcocho de limón, huevos batidos, caldereta de cordero, no viene muy bien explicado, nos viene con fotos, los ingredientes y las elaboraciones, ¿vale? Los conversales, la duración que tarda la receta y la dificultad de la receta, ¿vale? Viene muy completo y muy bonito, la verdad. Mirad, bailamos. Muy bonito. Y aquí tenemos uno más chiquitito, que son las instrucciones. En las instrucciones nos vienen las piezas y los componentes de lo que es el robo de cocina, las instrucciones de seguridad, los accesorios, antes de usar, ¿qué tenemos que hacer?, el funcionamiento, la limpieza y mantenimiento, la resolución de los problemas, ¿vale? Viene un cuadrito, ahora lo vemos con todos los problemas que puede ocasionar la máquina, especificaciones técnicas, reciclaje de electrodomésticos y la garantía y el servicio satélite. Mirad, estas son piezas que nos vienen explicados, ¿vale? Nos viene, viene esto, el cuerpo principal de la máquina, viene la jarra, tapa de la jarra, la pantalla, la voy a encender, la pantalla que viene igual que la otra mambo que teníamos, ¿vale?, es de LCD, el selector del tiempo, selector de potencia, el selector de temperatura, calor calorífico, la báscula y todo, ¿qué más viene aquí?, ah, el cuerpo de la vaporera, la espátula, cuchara mambo mis, que la tenemos aquí, la cuchilla que está dentro de nuestro vaso y el cestillo, ¿vale?, en esta si viene lo que es el cestillo en nuestro paquete. Tenemos aquí la mariposa, ahora os digo cómo se encaja en el vaso, que se encaja en la parte superior, ¿vale?, con las cuchillas, es muy fácil de poner y nos ayuda a mezclar con los alimentos, ¿vale?, sin ser cortados, sin que se rompan, mirad cómo se coloca de fácil lo que es la mariposa. Ahí está, listo, ¿vale?, mirad lo fácil que es de colocar simplemente hacia abajo y ahora colocamos hacia arriba, soltamos, encaja y soltamos, súper fácil de poner, ¿vale?, nos viene también con los bordes recubiertos con goma, para la hora de que la mariposa esté en el vaso, para que arrastre muy bien la comida y no se quede en el vaso y salga con facilidad. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí?, la espátula, es de goma, ¿vale?, de goma dura, que también nos sirve pues para recoger bien y remover los alimentos dentro de nuestra jarra. Ahí, mirad, tiene aquí una pestañita, digamos, no sé si lo veis bien, lo apreciáis. Ahí, a ver, ahí, mirad, esto que tiene aquí, esta abertura es para cuando tengamos el cestillo dentro de nuestra jarra, para que la cojamos, mirad, a ver, cuando tenemos nuestro cestillo dentro, cuando tenemos dentro nuestro cestillo, en la jarra, con la lengüetina esa que sobresale, enganchamos y sacamos, ¿veis?, así, súper fácil. Aquí tenemos la cuchara mamburris, ¿vale?, que nos sirve pues para amasar, remover y mezclar los alimentos, también, ¿vale?, para hacer las masas de las croquetas, cualquier cosita que sea así un poquito delicada la masa, pues para no dañarla, ¿vale?, la verdad que muy bien, yo la he usado con la anterior y fenomenal. Bueno, ¿qué más?, ¿qué más?, venga, el cestillo, ya os he dicho, también, bueno, pues el cestillo aquí viene, ya os digo, con la máquina, en el modelo anterior que yo tengo pues tenía que ser comprado aparte. Tiene aquí los orificios por si hacemos nuestra verdura al vapor, también que lo podemos hacer directamente en la jarra. Plástico duro, muy bueno. Ahora vamos con la vaporera. Con vaporera tenemos aquí la tapa, ¿vale?, que es de plástico también, con los orificios para que vaya saliendo el vapor, la bandeja y el recipiente, ¿vale?, recipiente y la bandeja. Podemos cocinar a cuatro alturas. Podemos echar ahí el agua, podemos poner el cestillo para cocer mismamente unas patatas. Bueno, pues ponemos nuestra tapa, ponemos también nuestro recipiente, pues también si tenemos abajo unas patatas que se está cociendo, pues podemos poner ahí unos filetes de pescado, por ejemplo. Y aquí arriba podemos poner judías verdes, brócoli, unas zanahorias al vapor, así que podemos cocinar a cuatro alturas. Así que aprovechamos muy bien nuestro rolón de cocina. Yo estoy súper encantada, ¿eh?, os tengo que descubrir ahora más con la báscula, porque la verdad para mí era primordial que tuviera una báscula integrada. Me parecía un rollo ir pensando los ingredientes aparte. Que estoy encantada, en calidad-precio, de los mejores robos de cocina, ¿vale? Así que para los reyes que se acercan pronto, ya sabéis, un buen regalito. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con el vaso. Mirad. La jarra es de acero inoxidable, es water flow, o como se diga en español, que se puede meter en el lavavajillas sin hablando claro, ¿vale? Mirad. Hay que saque el cestillo. Por lo dicho, la jarra es de acero inoxidable de 3,3 litros, ¿vale? Aquí marca el máximo. Y mirad. Aquí nos traen, han cambiado también las clavijas. El culo es nuevo. Mirad, tengo aquí la antigua Mambo. El modelo primero que sacaron. Mirad. Ahí tenéis los dos culos de la Mambo, ¿vale? Las clavijas han cambiado. El cierre es el mismo. Y mirad, tengo por aquí también una pieza que nos entra. Cuando compramos nuestra Mambo, ya es esta piececita, ¿vale? Que es de goma. ¿Vale? Va así en puesta. En el agujerito que viene aquí en la jarra. Aquí trae una abertura. Puesta. Cada vez que vayamos a entrarlo en el lavavajillas hay que poner la pieza, ¿vale? Y ya os digo que esto también entra, esta pieza. Os voy a enseñar lo fácil que es cambiar las cuchillas de nuestro vaso. Os pongo así. Mirad. Aquí. Giramos con mucho cuidado. Mirad. A ver. Quitamos la pieza. Quitamos esta pieza. Quitamos la cuchilla. Ponemos nuestra Mambo Miss. Una vez que encaja, cerramos. ¿Vale? Listo. ¿Vale? Y ya tenemos puesta nuestra pala. Ahí tenemos también nuestra cuchilla, que nos la he enseñado. Mirad, la cuchilla. Viene una más arriba, otra más abajo, para llegar bastante bien a todos los alimentos. Esto es de goma. Viene aquí reforzado, con goma. ¿Vale? Muy buena. Mirad. Aquí tenemos la tapa. La tapa nos trae nuevos los cuatro cierres de seguridad. ¿Vale? Que se encajan perfectamente en el vaso. Se encajan perfectamente. Cerramos bien. Mirad. Y ahí está. Cierra perfectamente. ¿Vale? La otra, la antigua, digamos, siempre se quedaba un poquito entreabierta la tapa. Teníamos que estar achuchando un poquito, para cerrarla del todo. Pero mirad, esta queda perfectamente sellada. ¿Vale? Súper segura, con los cuatro cierres de seguridad. Tenemos por aquí nuestro vaso medidor, que también ha cambiado respecto al antiguo. Este viene aquí como una abertura. Mirad, la aberturita. Ahí. ¿Vale? Para que salga el vapor, digamos, de nuestra comida, de nuestra cocción que estemos haciendo. Del vaso. Y para, ya os digo, para que expulse ese vapor. Este lo encajamos. Cerramos. ¿Vale? Y veis que no sale el cubilete. ¿Vale? Que también, bastante seguro, que no sale nada. Mirad. Lo cojo directamente del vaso medidor. Súper seguros. ¿Vale? Ya os digo, este también ha cambiado. El vaso medidor nos viene de 10 a 50. Ahí marcado. No sé si se aprecian los numeritos. ¿Vale? Pues viene de 10 a 50. De 50 mililitros. Estos son los componentes que nos trae nuestra Mambo 8090. Venga. Vamos a ver lo que tiene el cuerpo de nuestra Mambo. Bueno, mirad. Lo primero. En la base. ¿Vale? En la antigua, en la antigua Mambo que veis allí enfrente. Viene unas ventosas en nuestra base. ¿Vale? Que eso hacía que se fijara bastante en nuestra tabla que tenemos para cocinar. ¿Vale? Y no se moviera. Esta trae unos toques solamente. Que también viene muy bien porque no se mueve. Queda bastante, bastante fija. Bueno, pues mirad. Ya os he dicho antes que la pantalla es LCD. ¿Vale? Es táctil. Mirad. Aquí trae los dibujitos. Tiene un reloj. Viene la fuerza. La temperatura, calor calorífico. Aquí viene ya el dibujito, el logotipo de la báscula. Y turbo. Y mirad. Si tocamos una vez el reloj, nos marca los minutos. Y con la rueda, pues vamos moviendo los minutos que queremos seleccionar. Con dos toquecitos en el reloj, pondríamos los segundos. ¿Vale? Igualmente. Y luego con tres toquecitos, pondríamos las horas. Una hora, dos horas. Así, pues iríamos poniéndolo. ¿Qué queremos cocinar? Para que veáis. Mirad. Para que veáis. Diez minutitos. Diez minutitos. Seleccionamos dándole un toque. Y luego daríamos dos toques para poner los segundos. ¿Vale? Y daríamos al botón como aceptar. Ahí tenemos la potencia o la velocidad, como queráis decirle. Voy a llevar el 1 hasta el 10. Luego tenemos la temperatura. Que llevamos del 37 al 120. Cuando, digamos, el robot haya alcanzado la temperatura. La lucecita. Esto se va a encender. El termómetro se pondrá en rojo. Fijo. No parpadea. ¿Vale? Y luego ya tenemos también aquí la potencia calorífica. Que va del 1 al 10. La potencia calorífica. ¿Vale? Cuando vayamos a hacer poquita cantidad de comida. Pues lo ponemos muy bajito. Para así no se nos llega a pegar la base de nuestro vaso. Eso viene súper bien. Porque para las masas de croquetas. O las masas que son un poquito así más densas. Siempre se suele agarrar. Pues aquí le vamos poniendo, por ejemplo, al 5. Para que no se nos pegue nada la comida. Pues bajamos la temperatura de la potencia calorífica. ¿Vale? Y ya está. La báscula. Venga, vamos con la báscula. La báscula pesa de 1 en 1. Vamos a poner nuestro vaso para que veáis. Va pesa de 1 gramo en 1 gramo. ¿Vale? Es muy precisa la verdad. Está súper bien. La verdad que yo sinceramente lo que más echaba de menos en la antigua mambo. Bueno, cuando tengamos algo echado en el vaso y queremos echar un ingrediente nuevo. Pues damos otra vez al botón de la báscula. ¿Vale? Y esto es, digamos, como la función de Tara. Y luego tenemos aquí el botón turbo. Que el botón turbo no lo voy a dar. ¿Vale? Porque si no se va a mover y no quiero. Es simplemente apretando un poquito. Ya se pone la máquina en modo turbo. Bueno, qué deciros yo ya de estas fabulosas mambo 80, 90. Con su báscula integrada. Pues nada, pues sus 30 funciones que también tiene. ¿Vale? Tiene igual que la otra. ¿Vale? Tiene las 30 funciones que son. Picar. Mezclar. Batir. Moler. Pulverizar. Amasar. Monta. Fermenta. Sofríe. Confita. Trocea. Coceda el vapor. Tritura. Emulsiona. Remueve. Cocina. Presión. Cocina. Baño María. Los flanes salen riquísimo. Os digo. Escalpa. Hierve. Mantiene caliente la comida. Recalienta. Turbo. ¿Vale? Esto turbo que ya os he explicado antes. Slow Mambo. Slow Mambo. Es cocinar despacito. Tiene velocidad cero. Y cocina también sin tapa. Y también licua. Para hacer unos ricos batidos. Licua perfectamente. Yo ya os digo que con la anterior estoy encantada. Y con esta también. Más aún. Ya os digo. Teniendo nuestra báscula. Que si queréis aprovechar la ofertita que tenemos. Abajo en descripciones os pongo un enlace directo. ¿Vale? Para que podáis disfrutar de la ventaja. Y para que os regaléis. ¿Vale? Una Mambo 80-90. La verdad que en calidad-precio os tengo que decir. De nuevo. Que yo estoy encantadísima. ¿Vale? Y gracias a los amigos de CECOTED. Por haber conocido estas máquinas. Si os ha gustado mi vídeo explicativo de Mambo. Regaladme un like. Suscribiros a mi canal. Y no os olvidéis de entrar en mi página de Yococino.org. Se me olvidaba. También os tengo que decir. Que sirve todas las recetas de la Mambo. De la Mambo antigua. Sirve toda la receta a la Mambo nueva. ¿Vale? Son completamente iguales. Así que nada. Venga. Vamos a disfrutar de ella. Y a enseñaros cómo trabaja esta Mambo 80-90. Un besito. Hasta la próxima. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.